Vamos a ver el tratamiento para cardiomepatía dilatada. Entonces ya en el video anterior vimos que la cardiomepatía dilatada va a ser un paciente que tiene dilatación de las cuatro cavidades del corazón y aparte vamos a tener una disminución de la fracción de eyección. Y vimos que estos pacientes van a terminar con falla cardíaca, falla cardíaca izquierda y también derecha. Entonces básicamente el tratamiento que le vamos a dar al paciente con cardiomepatía dilatada va a ser lo mismo que le damos a un paciente con falla cardíaca. Entonces al paciente le vamos a dar los inhibidores de la enzima convertidora de agitensina, vamos a dar los antagonistas de los receptores de agitensina, podemos dar espironolactona, espironolactona o eplerenona que son antagonistas de los receptores de aldosterona. Aldosterona. Le vamos a decir al paciente que tiene que tener restricción del consumo de sal, sal que es cloro de sodio. Y si es un paciente que viene con fracción de eyección ya menos de 35%, o sea ya tiene falla cardíaca y tiene que la duración del QRS es más de 120 milisegundos, o sea 0.120 segundos, el paciente es candidato a que le pongamos un marcapaso, marcapaso biventricular. Entonces lo normal es, aquí tenemos P, QRS, T, lo normal es que la duración del QRS, que va desde que empieza la Q hasta que termina la S, sea menor a 0.12 segundos. Si el paciente tiene falla cardíaca, o sea ya tiene fracción de eyección, digamos, menos del 35%, y el QRS está aumentado, el paciente es candidato a que le pongamos un marcapaso biventricular. Pero si el QRS está, digamos, aún más aumentado, digamos, más de 140 milisegundos, entonces se va a beneficiar aún más de que le pongamos el marcapaso biventricular. Entonces, mientras más alargado esté la duración del QRS, más indicación tiene el paciente que se le ponga el marcapaso biventricular, porque mayor beneficio va a tener el paciente. Y lo otro que podemos hacer es al paciente le podemos poner un desfibrilador automático implantable. Eso es porque los pacientes tienen riesgo de tener muerte súbita. Y si les ponemos el desfibrilador implantable, disminuimos el riesgo de muerte súbita. Ahora, si es un paciente que no le estamos pudiendo dar, por ejemplo, que no se le puede dar la espironolactona o la eplerenona, o digamos, no se le puede dar el tratamiento normal para falla cardíaca, entonces, en lugar de eso, vamos a dar hidralacina, hidralacina y nitratos. También a los pacientes que tienen falla cardíaca se les dan los beta-bloqueadores, beta-bloqueadores. Y esto es para disminuir la frecuencia cardíaca, porque si disminuye la frecuencia cardíaca, el corazón tiene que trabajar menos. Tenemos menos trabajo que tiene que hacer el corazón. Pero si es un paciente que, a pesar de que le dimos los beta-bloqueadores, sigue teniendo frecuencia de más de 70 latidos por minuto, entonces, le vamos a agregar la ibaviridina, que es un bloqueador de los receptores de sodio, que son los que producen el phonic current. Phonic current, que esto lo vimos cuando vimos potencial de acción del músculo cardíaco. Entonces, eso es el tratamiento normal para falla cardíaca. Si el paciente sigue con frecuencia de más de 70 después de los beta-bloqueadores, agregamos ibaviridina. Si no lo puedo dar el tratamiento normal, le damos hidralacina con nitratos. Y aparte hay que considerar el marcapaso biventricular y el desfibrilador implantable.